Libro de Isaías, capítulos 13, 14, 15, 16 y 17. Capítulos 13. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte. Alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes, para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. Estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos, pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Jehová, y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida, y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno oirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos. Sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos, y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Capítulo 14 Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá por siervos, y criadas en la tierra de Jehová. Y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo, y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás, ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira, y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El ceol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿Tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al ceol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el ceol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti, los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos, yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero. Por la maldad de sus padres, no se levanten, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. Y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? En el año que murió el rey Acaz, fue esta profecía, no te alegres tú, filistea, toda por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto, serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados, mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones que Jehová fundó a Sion, y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo? Capítulo 15 Profecía sobre Moab Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Subió a Bayit y a Dibón, lugares altos a llorar, sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada, y toda barba rasurada. Se ceñirán de silicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Esbón y Elealé gritarán, hasta Haasa se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab. Se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Mi corazón dará gritos por Moab. Sus fugitivos huirán hasta Soar, como novilla de tres años. Por la cuesta de Luit subirán llorando, y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Orunaín. Las aguas de Nimrín serán consumidas, y se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado, las llevarán al torrente de los sauces. Porque el llanto rodeó los límites de Moab, hasta Eglahín llegó su alarido, y hasta Beher-Elín su clamor. Y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparan de Moab, y a los sobrevivientes de la tierra. Capítulo dieciséis Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte, de la hija de Sion. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne, consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo, mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia, del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente, en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio, y apresure la justicia. Hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará, y miréis, en gran manera, abatidos por las tortas de uvas de Kir al-Reset, porque los campos de Esbón fueron calados, y las vides de Sipna, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos, habían llegado hasta Yacer, y se habían extendido por el desierto, se extendieron sus plantas, pasaron el mar, por lo cual lamentaré con lloro de Hacer por la viña de Sipma, te regaré con mis lágrimas, oh Esbón y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu ciega caerá el grito de guerra. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil, en las viñas no cantarán, ni se regocijarán, no pisarán vino en los lagares el pisador, he hecho cesar el grito del lagarero, por tanto, mis entrañas vibrarán como arpa por Moab, y mi corazón por Kir a Ereset, y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valderá. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo, pero ahora Jehová ha hablado diciendo, dentro de tres años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Capítulo 17 Profecía sobre Damasco He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí, y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo, la gloria de Jacob se atenuará, y se enflaquecerá la grosura de su carne. Y será como cuando el cegador recoge la miez, y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaín. Y quedarán en él rebuscos como cuando sacuden el olivo dos o tres frutos en la punta de la rama, cuatro o cinco en sus ramas más fructíferas, dice Jehová Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a los que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas, y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes las harás crecer, y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia, y del dolor desesperado. Hay, multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépido como derruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan, y la suerte de los que nos saquean. Libro de Isaías Capítulos 13, 14, 15, 16, y 17.